Soy José Luis Vargas Ortiz, colaborador del área de TV Nicolaita. Soy miembro fundador ya que cuento con una antigüedad de más de 30 años de servicio en la Universidad Michoacana. Es un gran honor pertenecer a esta área de producción y haber compartido con muchos compañeros a lo largo de muchos años. Algunos ya se nos adelantaron pero siguen presentes en nuestra memoria, como Gustavo Sánchez Medina y Manuel Parra Velázquez, que se les recuerda con mucho cariño. Agradezco a la Universidad por haberme acogido todo este tiempo.